La Lupa Bueno, pues este es el agua, Margarita, que usted le está mandando a la comunidad. El agua potable. El agua potable, o sea, físicamente se ve muy bien, el control bacteriológico, lo mismo que ustedes ya lo han hecho, y el control orgánico. Como esto es un proyecto ecológico, manejamos las aguas residuales, es el pozo séptico. Allí hace tres funcionamientos, eso tiene unas rosetas, cae al primer pozo, ahí hace un proceso, va pasando al otro, ahí va haciendo otro proceso, al tercero, luego de eso... Cuando dice procesos es que... Se va convirtiendo, ¿cierto? La va purificando, la va limpiando. Se va limpiando los excrementos. Allí en el pozo séptico nos queda lo que es el lodo. Sí, sí. Que eso se le hace un mantenimiento con el váctor. De allá pasa aquí, que es lo más importante y lo más bonito que me parece a mí. El proceso ya de purificación. Sí, sí. Porque este es el humedal que está compuesto, es un hueco que se rellenó con grava. De aquí ya es agua, eso se va purificando con las piedras, porque la piedra ayuda a que ahí se van quedando las larvas. Sí, sí. Pasa aquí, miren que pueden observar que el agua pasa completamente limpia. No, pues limpiecita. Esa agua se puede usar para el riego de las plantas. Muy pocas comunidades se dan el lujo de mostrar su alcantarilla. Y si quien la muestre, muy pocas podrán mostrar ese resultado de ese tamaño en algo tan sencillo. Es que es, aparte de que es práctico y sencillo, lo manejan ustedes. Sí. ¿Cada cuánto con la comunidad se reúnen a hacer como un repasito de las cosas que están haciendo, que están logrando? No, eso se hace periódicamente. Ajá, para comprometerlos con todo este resultado. Exactamente, para estar en el ensayo. Para llegar a esto se necesita que toda la comunidad esté trabajando como una sola persona. Y nosotros hemos sido capacitados aquí por Sinara, por Acuavalle, por todo. Cada persona que viene aquí nos deja un granito de arena para el manejo de nuestro acueducto y nuestro alcantarillado. Pues vamos a hacer una última tomita donde termina esta tubería, el filtro final, donde ustedes tienen el... El pozo de infiltración. Donde ustedes tienen el compromiso de usar esa agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.